Y es gracioso como es la vida. Yolanda Cides, francesa, cuando sabía que estaba en arco, vino corriendo y dice, Orensanz, mira, ya verás, tienes que estar. Tenemos gente que te conoce mucho y está ese magnetismo, que es un encuentro que, como yo creo en la obra, posiblemente tampoco debe ser un caso nuevo. Bien, y digo, pero es que yo mañana salgo a construir unas esculturas muy importantes. Y en este valor, además, significan mucho, naturalmente. Dice, pues, te acompañaré. Y yo dije, no, 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 usted no venga y tal. Ya no he visto muchas veces a Yolanda Cides. Yolanda Cides era muy famosa en París. Pero París también ha dejado a su gente un poco a la convivencia un poco libre. No sé si es necesario esa familiaridad, que digo que igual es una trampa, pero que no se sabe si se necesita o no. Yo creo que el enigma del autor, escritor, pintor y de cine, yo lo conocí mucho a Buñueli y también había eso. No se sabe qué es el futuro. No se puede saber ni si una persona muere diez minutos después de las tres de la tarde o por la noche. Y ese desaparecer, pues, claro, significa una descontinuidad. En fin, que sabemos todos y nos preocupa mucho y a Unamuno y otros contemporáneos que hablaban de esta situación. Bueno, yo llego a Nueva York y cuando yo voy con ese cheque, me dice un banco, el de Bilbao, pero ¿cómo es esto? Sí, no ha habido cliente nunca que ha traído una cosa así. Me invitaban a Champán. Pero es curioso el efecto. Y me aconsejaban, ¿qué debería hacer? Comprar algo fuera de los puentes. Ni en Cuis, ni en New Jersey, nada de eso. Y es verdad, la gente te aconseja. Es enormemente fiel a todo eso. Y entonces, yo lo que pasó es que alguien me dijo, en el Holland Tunnel, que yo sabía que era eso, hay unos... pero no funcionaba aquello. Y aquella misma tarde, yo ya había llegado al banco, ya estaba el dinero, ya estaba todo. Fijaos qué ocurre. Yo me voy cercano a donde había llegado, a Nueva York, pero por otro camino, otras calles distintas del Village, y me voy directamente a un edificio que es este, que verán en la pantalla, este. Y yo no sé que no había estado por esa zona, porque yo llegaba hasta el metro de Del Ansi, pero ya no pasaba por esa zona. Y mi hermano muchas veces decía, es que yo cuando veo ese edificio tan precioso, paso de largo, porque no lo sé por qué, es excesivo. Bien. Entonces, yo miro por un ángulo de la puerta que estaba cerrado con bloques, y el sol de la tarde, era por la tarde naturalmente, le daba al altar, y es un altar que me recordaba las iglesias de los montes, que son capillas, son ermitas. Eso es la cuestión. Y entonces, lo que hago, es darme la vuelta, porque tenía un poder, como has dicho tú, la emoción de la obra, lo que es emoción, tú lo has dicho, que finalmente es lo que tiene emoción. De una vida es solo lo que tiene emoción, pero se puede perder en un segundo solo, la vida. Entonces, yo veo que en el ayuntamiento está para vender, de Ozolis, un judío que, muy codiciado, como es normal, no sé por qué. Bueno, entonces, y yo hablo con alguien y me dice, no, pero él no vendrá, porque él no quiere ver mucho a la gente, ¿no? y preguntaba, bueno, lo práctico. Yo, cuando vi ese edificio, que me lo dejó ver, pensé, ¿cómo es posible que haya una obra así, en un sitio, a la vista, tan, tan maravilloso? Pero fíjate, llegué en un momento en que aquello estaba sin explotar, ahora se están construyendo rascacielos, está viviendo todo el intelecto. Y ya verás, me dio por decirle, yo lo compro, porque yo tenía lo de Atlanta, el gran talón de oro, y dice, pues sabe que hay mucha gente que empieza y no termina de comprar este edificio. Y yo digo, pues yo lo puedo comprar. Y entonces, porque yo tenía la obra que había hecho, con mi propio dinero. Entonces, sí, se realizó la compra y la verdad es que es súper bonito cada minuto que se ve, ¿no? Y entonces empieza a venir Lurie, que vivía ahí a Lurie, porque todos sabían, ahí vivió al lado Jasper Jones, aún está el estudio que tuvo. Yo lo vi a él personalmente algunas veces, que recogía cosas, como es toda la vida así, de lo que le quedaba para trasladarse a otro sitio. Bien, entonces, ahí lo que pasó, que empezó a venir los cantantes mejores, la gente de Hollywood, la gente que no quiere saber de autógrafos, nada, porque eso no conduce a nada, no sirve para nada, porque eso rememora un afecto estúpido, que es verdad, es verdad, absolutamente, que quieres que te firme, ¿qué es esto? Es muy arriesgado firmar, yo nunca firmo, ni los cuadros tampoco, y me encuentro un paralelo complicado que los firmaba cuando los vendía, y es verdad, y él aprendió así también, la vida dura, y difícil. Bueno, compro la sinagoga, y se entera ya todo el mundo y todo, y sale en el New York Times, porque se equivocan de sinagoga, que hay otra al final de Norfolk, y cuando sale el periódico, fíjate, cometer un error así, y pasa en Nueva York y en todas partes, y en Pekín, y donde quieras, les dije al New York Times, se han equivocado de sinagoga, dice, sí, es verdad, ya nos lo han dicho, dice, te vamos a enviar un fotógrafo, lo conocerá usted, que es italiano, y le volverá a sacar unas fotos, y saldrá en el Times. Bueno, cuando sale en el Times, arma una tormenta, viene de Laurentiis del Soho, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener la mitad, tú, y la mitad, yo, y digo, pero como se puede entender esto, la mitad y la mitad, dice, construiremos un tabique, fíjate que imaginaciones, pero lleno de perversidad, absolutamente, ¿por qué? Pues porque con el tabique, al menos hay una mitad para uno, y si hiciera falta, pues haríamos como unas hojas de un libro, varias, 15, 20, 12, como 12, y ¿sabes qué? No me lo podía yo creer, digo, esto es mentira absolutamente todo, y es típico, se han hecho películas, la trampa, que conoceréis ese film, y es que el poder de persuasión que tiene el valor económico, yo no sé por qué, es atroz, atroz, me salían clubs en New Orleans, que vaya, que me saldrían a buscar a llevar a ir a... yo dije, no, 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 esta sinagoga estuvo allí por los siglos, esta sinagoga raramente nadie la había comprado, y la compré yo, pagué, compré, y empieza a venir el éxito, pues bueno, llega a estar Spielberg con Nash, es la vida de Marilyn Monroe, y entonces esta sinagoga es como una sonrisa, o un sol al amanecer, que permite, ni hace mucho frío, ni hace mucho calor, no hay mucha luz, no hay mucha o poca, pero está allí como una insignia potente del misterio, y de la suerte, entonces, esta sinagoga se ha autofinanciado, a pesar de los seguros, los seguros de Real Estate, sobre Real Estate Taxas, se ha potenciado de tal manera, que ha venido el alcalde, el anterior, tres veces aquí, aquí ha venido el hijo de Kennedy, este chico que aparece en Dallas, pequeñito, y ha estado aquí, pues toda la gente más... Alessandre McQueen, hizo su primera presentación aquí, porque del estudio Andy Warhol, le dijo Luthers, que tenía que ver esta sinagoga, y así está pasando, y otra cosa que tiene, es que vienen guías de Grecia, gente con guías, con el nombre, esta sinagoga es la más antigua de Nueva York, la compró el escultor Ángel Lorenz Sanz, español, y están con las guías, yo tengo una pared llena de guía, y otros me dan hasta la hoja de la guía directamente, bien, pero luego ponerla en marcha, que hablamos de financiación, pues es muy difícil, porque una cosa muy grande es muy complicada, y las empresas, hoy mismo, tienen unos problemas muy grandes, llevado a que, además, tiene tal generosidad, los actos que se hacen, con los precios que pagan, pero así, porque queremos, porque ahí ha estado Richard Gere, también, con Le Bale, de la Galería Málvoro, en un fine rising, fine rising, que buscan dinero para potenciar el dinero, y entonces es que es impresionante, y ahora se ha hecho cuántico, cuántico llevaba, ¿sabéis cuántos actores extras? 200, y 7, 12 camiones, en todas las calles, de todo bloqueado, claro, se enteran hasta los bomberos, todo el mundo, que ahí ha pasado, pero tienen todos permiso, o sea, las cosas no son tan espontáneas, como sale el día, y todo es una maravilla, no, no, y ahora viene Pandora, 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 que se hizo en Cataluña, con Frank Sinatra, y Abba Gardner, y también es una producción, muy grande, y ayer terminaron, otros extras, estando hasta las 2 de la mañana, y empiezan temprano, claro, hay unas cosas, que el teléfono no para, el nombre, las comunicaciones, televisiones, aquí en España, se da el caso, me dice Antonio, que sale repetido varias veces, total, que la fundación, es, quieren comprar hasta el aire, el aire es lo que está después de la fundación, el aire, el espacio aire, y claro, tiene una acústica, que la quieren llevársela, pero piden permiso, pero yo no les doy, y vino Saereteli, que trabajó unas esculturas aquí cerca, y, sí, sí, hizo unas esculturas, y dice, Orensán, mis sueños, comprarte esta sin agua, vino, el pintor y escultor, alemán, este tan famoso último, hay un escultor alemán, alemán, que ha hecho, no, ha hecho el gran palé, Monumenta, Monumenta, ha venido, es Naibo, su padre, y sabe que decía su padre, ¿cuánto vale?, ¿cuánto vale?, como dice, esto se acaba rápido, y se dejaron caer las llaves del coche, y de la casa, por una ventana, que parece que estaba premeditado, que le pasara eso a Naibo, de la sinagoga, y como es gótica, las llaves cayeron hacia abajo, y no se podían encontrar, pero, del impacto que les causaba, y la emoción, y, oye, decían, nos da igual, pero yo sé, que esto lo compramos, y, que no, y que no, y que no, y hecho muy bien, esta sinagoga, va a ser, un porqué, y no va a tener un final, tan feliz, siempre, pero si es una maravilla, será una maravilla, y además, de los actos, que están previstos, ya preparados, viene todo hecho, muchas veces, todo encajado, todo, 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 todo está encajado, entonces, financiación pública, no tenéis, no, 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 no hace falta, no hace falta, no hace falta para nada, os autofinanciáis, sí, y es capaz que, pues, se casó ahí, pagó mucho, porque sí, porque es normal, porque, Richard Gere, ese ahora que ha perdido, 250 millones, en un divorcio, sí, sí, yo lo he sacado, y, y no les he dicho nada, porque, para que no se me enfade nadie, los que están aquí, bueno, escucha, es una guerra abierta, el valor de las cosas, es un auténtico, y, la persistencia, es que, sigue, teniendo una afluencia, del cine, de Hollywood, Spigli, y otros grandes directores, están, están grabando muchas cosas, el nombre, aparece, repetidamente, pues, en el Times, porque todos los actos que hacen, hay que citar, que es normal, ¿dónde se hace? En calle Norfolk, 172 Norfolk Street, y, Fundación Ángel Lorenzán, las fundaciones, tienen ahí, un tratado muy especial, tienen muchas, bonificaciones, porque la industria, de un país, es tan súper grande, es tan grande el país, que acumula, tales, ganancias económicas, que protege, los medios, estatales, que puede, repercutir, en las fundaciones culturales, y educativas, y tiene mucho de esto, delante hay un colegio, ha permitido, que muchas cosas se hagan en el, cuando llega la nieve a Nueva York, es, es, es el espectáculo, porque hay una plaza delante, y, esa, la ocupo yo, y los bomberos ya lo saben, ya, aunque le llame, ya no vienen, dicen, no, ya estoy yo allí, no pasa nada, bien, entonces, es que tiene, este espectáculo creado, este misterio, la fundación, en fin, fue el encuentro, pero en París, también tengo una, la fundación, que está, al lado del Museo Picasso, yo admiro Picasso, porque, era un hombre, que lo hubieran podido engañar, pero fácilmente, sabes que este mundo, que es tan traidor, pues que, pueden engañar, engañan a todo el mundo, que puede, no, hasta el Richard, que no la han engañado, pero, pero, pero bien, no, el Richard ha tenido, dos o tres mujeres, que le, a esta última, ya verás, lo que le va a pasar, y así, y así, y todo, bueno, Donald Trump, explica una serie de cosas, pero bueno, no, esto, no, 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 no sigas por ahí, ya, no sigas por ahí, pasamos a, el arte es lo que habla, dicen en Italia, el arte parla, parla del arte, bueno, pues, nada más, quizás, sea bueno que se pasea, Ángel por España, y me explique cómo se está, autofinanciando, ¿no? ¿Cuál? Porque puede ser, de interesante, ¿no? Porque creo que el futuro, el dinero no nos haga falta, pero, si cuenta lo de la autofinanciación, eso es muy interesante, y me lo devolvéis en 15, 20 años, en cómodos plazos, y al ayuntamiento dejarlo más tiempo, para que se rehaga de todas sus dificultades. O sea, Ángel, tú tienes, tu ingreso supongo que será por alquiler de tu espacio, ¿no? Sí, alquiler de tu espacio, por exposiciones, para actos, para rodaje de películas, Sí, y en Lituania, Estonia, pues la obra también la he llevado, la fundación tiene muchas posibilidades, todo lo que, los gastos, muchos de ellos, tienen un non-profit, o obligado, obligado y oficial, que descuenta, descuenta muchas cosas, descuenta el producto material, de materia. Entonces, me paso un tiempo en París, porque está el castillo, que en verano es precioso, los árboles, los pájaros, esa luz que tiene por las tardes, ese acento que tiene tan silencioso, y es maravilloso. Y luego está Turiñi, que pasa mucha gente, estuvo cerrado el museo, y lo han reabierto no hace mucho. Y entonces, tengo esas dobles funciones, llega la semana de la moda de París y de Nueva York, y todo el mundo quiere tener esas fechas, y es todo así. Es un poder como de competencia, competencia. Es decir, el poder, lo conocéis un poco, como es el poder, de, el valor de que, no importan 10 o 15 o 20 mil euros, nada, eso nada, no puede ser. Si permite que, y claro, hay otra sinagoga al final de la calle Lor, porque fueron las que, utilizaron esa equivocación, para comprarla, pero está abandonada. Y han caído muchas sinagogas, se han hundido. Esta es la que persiste. Ahora bien, a mí me ofrecían derruirla para construir apartamentos, me he negado. Sareteli dice, ya que no puedo conseguir comprártela, te voy a nombrar académico de Rusia, de Moscú, del sindicato de, de todo, el sindicato unido, la unión de sindicatos. Y los rusos, pues, se enteraron de eso, y dice, no, no hemos podido llegar nunca a la Real Academia, es como la de San Fernando, en España, que lo soy, soy académico también, pero lo más difícil era Rusia. Ahora, me encanta la nieve, ese tema, ¿no? Porque una cien en el Alto Aragón, y eso se lleva siempre, hasta que un día, esa maza, que yo la haré en cine, tirando el brazo, quizá cortándolo, no, pero eso es porque sea un elemento figurado, ¿sabes? Pero, depara muchas cosas la vida. ¿Cómo utilizar los espacios y la gestión para autofinanciarte? Pues es por la... 10 personas que estáis trabajando, que sois más que la fundación. Por el acercamiento que tiene, de utilización, es que se ha convertido en una cosa muy popular, a grandes escalas, y de mucho poder, ¿y por qué? Pues porque no quedan sitios así en Nueva York, todo lo que construye, los hoteles no tienen hall, no sé si sabías eso, no tienen hall, ya directo a las habitaciones. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que es una... Eso más íntimo. Alguien me dijo, no, no, no es para mí eso de los rascacielos. Yo le dije, pero claro, pero eso va a existir, es que no hay otra manera de parar todo. ¿Y eso lo gestionas tú directamente en la sesión del espacio o tienes una agencia de producción? Gentes que están allí. La gente tuya lo lleva, pero la tenéis a una agencia de producción de Hollywood o de producción de Nueva York. Lo superviso yo mucho. Y luego, claro, yo tengo la parte alta, esto donde se ven estos balcones, el museo, y la pintura. Yo hago la pintura en estas hornacinas de aquí, como París, de la Belle Époque. Entonces, el otro día vi uno de los cuadros que era precisamente una cosa así. Y unas figuras que se ven desde lejos, que luchan con otra. Lástima que no esté ese cuadro. Pero como esas, yo planteo y me en silencio allí y trabajo muchísimo. Y muy bien. Y mucha producción. Y lo guardo todo. Y también hago muchas fotos de efecto con rosas, con fuego, detrás de la sinagua, que tiene un ali. Ali es un espacio. Y entonces, es mi vida. Yo ya sé qué me va a contar la gente. Tampoco tiene tanto interés. Porque te explica lo mismo que el otro vecino, el vecino del otro. Te dice... Y el arte, no sé por qué, extraña la situación. Yo lo comprendo. Hay un instinto, hay quien dice que es... Tener suerte. No se define mucho qué puede ser eso. Pero, en el castillo se da otro lado de suerte. También en lo de Turiñí. Turiñí es el Museo Picasso al lado. También se da con la fundación. Se da con Norteamérica. Se da con... De todo lo que he hecho en Barcelona. Está lleno de obras mías. Pero es que está lleno. Está... Mercabarna. Está... Pero no me contestas. Con trenes, sin trenes. ¿Cómo organizas eso? Películas. La parte de arriba, entonces, la tienes como... Como... Estudio, ¿no? La parte de arriba es estudio. Sí. La parte de arriba es museo y para trabajar. Y lo que tú normalmente... La exposición es... Lo de abajo. La parte de abajo. Sí, sí. Lo de abajo. Y es lo que tú comercializas. Y lo de abajo... Es lo que se comercializa. Sí, se lo que se comercializa. No me ha impresionado el dinero. No. Le tengo... Casi manía. Como a los restaurantes también. Yo, en un restaurante, no sé qué hago. Pierdo el tiempo. Además, no me inspira nada un restaurante. Paralelamente, el arte, que es lo que más me corresponde. Y... Yo he llegado a hacer una obra que lo... Ha venido a verme cuando iba a salir de Nueva York. Para limpiar los pinceles. Fíjate, escucha. De oro. De cosa dorada. Ah, por cierto, tengo que deciros que el altar dice en una revista francesa, es una guía, que está hecho al pan de oro el altar. Ahora, con el tiempo se ha ido y no queda el oro ya. No sé qué habrá pasado con ese oro. Pero... Sí. Pero... Yo pienso que el tiempo se lo haya llevado. Y me encanta cuando algo queda en menos que nada. Ni saber por qué se ha hundido el barco de los de Colón y de los de no sé quién y de los de no sé cuántas. Y además, la vida conduce, a veces dice, a una estrella. Pero también puede conducir a un río o al mar. No se sabe nada. Lo que sí se sabe es que está todo sordido, indiferente, lejano de nosotros, mucho. Y se sabe por el cosmos, que está súper lejano y que entendemos un lenguaje como un poco bochornoso. Pero nos hace vivir. No pasamos de 90 años. Y el que llega es como Lina de Ollobrisia, que la conozco. Está hecho un carruaje que no sale ni de casa. Sí, es un caso. La vida viéndola, Goya lo entendió perfectamente. Ha sido el más olvidado, el que lo echaron de España, el que ha vivido una soledad increíble. Goya, Francisco de Goya. Fue terrible lo que le pasó. Todo lo... Hombre, no es más grave que no sé qué, pero muy similar, ¿no? No le cabía protección mucha, tampoco. Porque echarlo de España, esto es cierto que pasó así. Tengo un palacete, no sé si lo saben ustedes, que lo han aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos. Va a abrir un nuevo espacio. Sí, sí, sale. Veanlo en noreste Madrid, o Pozuelo hoy. En Pozuelo va a abrir un nuevo espacio de la fundación. Es una fundación extraordinaria que es un palacete. Y voy a... Van a hacer un museo de mí. Y está muy bien. Si lo veo con vida, bien. Y si no, os sale la poesía o el sonatorio. Lo que sea, ¿sabes? En Sabiñánigo también tiene... La fundación también tiene otro espacio. Obre, yo tengo un museo de Sabiñánigo. Un gran espacio. Sí. Si hay una razón muy especial, sortu. Dicen los franceses que yo soy sortu. Sortu. Quiere decir que tengo suerte. Una cosa muy extraña. Sí. Porque mire, que el museo de Sabiñán lleva una... Toda la familia en contra. Bueno, me buscaban casas. Digo, pero si yo no quiero casas, si ha sido que ha ocurrido esto con un fenómeno. Y, en fin, ¿sabes quién dio la razón? La justicia absoluta. Madrid. El Supremo. Que me... Pertenecía a mí. Y hay un crítico catalán del diario de Barcelona, que ya no existe, creo, el diario de Barcelona. Que dice, yo estaba mirando como una lámpara qué pasaba con tu juicio. Dice, porque el que gane le apoyará al ayuntamiento, al ministerio, y así pasó. Y les puse un premio de escultura bastante caro. Y es porque, desde luego, predicar en desierto es perder el tiempo. Y pedir peras al Olmo es porque el Olmo no tiene que hablar de peras. Esto es como el Cosmo pedirle que hablamos español. ¿No? No sabe nada, Cosmos. Y, pues, lo hacen. Y tiene mucho éxito. Ahora, es exigirles mucho también. Porque pensar que en el Alto Aragón, no sé si lo conocéis, ¿no? No funciona Canfran, no funcionará nunca. Pero la gente es buena. Tiene un lado... Y luego, vive mucho tiempo. Se curte del viento, un viento traceado, corriente, la corriente. ¿Y qué más? Nada más. Estoy teniendo suerte. Yo no hubiera podido explicar de muchas maneras. Se hace un documental en Barcelona y estará explicado de una manera distinta. Y yo sé que de todo esto yo podía explicarlo de 50 maneras. pero tú lo has explicado de una, nos quedan 49. Y Barcelona tiene muchas obras. Sarriá, La Autónoma, Cantidades, y El Mundo. Que vamos retrasados. Y puedo decir que para hacer arte no se necesita tal esfuerzo. Es de una manera o es o no es. Gracias. 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 Gracias.